Martel se crea a raíz de una sociedad que yo tuve con mi padre en el año 90. Somos fabricantes comercializadores de productos químicos ferteros. Un día normal de Martel empieza con el vendedor en una fertería, haciéndole el pedido de requerimiento, pasando acá en la empresa, hay una programación de despacho y bueno, se procede a la entrega. El área de distribución cierra el negocio, el ciclo de venta que tiene el cliente. Entonces Martel trabaja en Tolima desde Barranca, no sé, Huacho, Guadal, Norte, Mala, Cañete. Los camiones tienen promoción diaria, o sea, trabajan de lunes al sábado sin parar, solo paran los feriados. Cada unidad lleva casi 25 o 30 puntos, son 200 clientes que van a recibir pedidos en promedio por día. O sea, un día que fallan las 7 unidades, un día son 200 clientes insatisfechos que no reciben su producto y por ende también ellos también tienen que entregar, también es una cadena, ¿no? Entonces compramos la primera vez cuatro camiones nuevos y de ahí ya no paramos, ¿no? Hemos llegado a tener 7 unidades y no, completamente, ya hemos renovado 4 de 10 toneladas y 3 de 15 toneladas. La primera vez compramos carros nuevos y queríamos lo mejor del mercado. No queríamos tener problemas siendo carros nuevos en nuestro sistema de distribución. Entonces decidimos a pasar por Toyota, que respalda a INO. Y bueno, ya solo se recomienda después en el transcurso de los años día a día donde podemos trabajar sin problemas hasta el día de hoy con una flota INO. Justo en el tema de la pandemia del COVID, o sea, se mantuvo todo el sistema normal, ¿no? No se paró con toda la medida de seguridad del caso y no paramos. Los camiones siguieron trabajando, nosotros seguimos trabajando. Toyota siguió trabajando también, nos respaldó con los mantenimientos. Y bueno, los mantenimientos también son prácticos, se hacen los pedidos y se hacen acá mismo en la empresa, ¿no? Porque la idea es que el camión no pare, como te digo, ¿no? Y se saque el mayor rendimiento. Estamos comprando tres camiones más para completar la flota y llegar a tener ocho unidades, ¿no?